Y en el Estado Bolívar, líderes de la Plataforma Unitaria Nacional inician campaña informativa para promover el voto de cara al 28 de julio. Luis León Latuche nos trae los detalles. El expresidente del Consejo Nacional Electoral destacó que no solo es necesario el entusiasmo en la población, sino que las organizaciones políticas deben transformar esto en voto. Si son 31 mesas, nosotros tenemos que garantizar un testigo en cada mesa. Tenemos en esos nuevos centros electorales, y se habla de 13.000 nuevas mesas, centros electorales de una y dos mesas, la labor que tienen los partidos políticos de la unidad venezolana, el Comando por Venezuela y toda la sociedad venezolana, es una labor gigantesca en estos 43 días que nos faltan. Enseñar a la gente a votar, enseñar a la gente dónde deben votar, dónde deben votar, verificar sus datos y defender esos votos. Ese es nuestro mensaje, en eso andamos por todo el país. Los dirigentes locales, regionales, municipales, entienden perfectamente lo que le estamos diciendo. Asimismo, Caleca, en reunión con la plataforma unitaria de esta entidad, refirió que se preparan de cara a la logística requerida para este proceso electoral del 28 de julio. Desde el Estado Bolívar, en la Cámara de Jesús Hassam, Luis León Latuche, Noticias, Canal I.